¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1? La temporada 2021 de la Fórmula 1 contempla 23 carreras, pese a las modificaciones del calendario por la pandemia de COVID-19. Inició el pasado 28 de marzo con el Gran Premio de Bahrein y siguió con el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, Italia. Luego siguió en Portugal, la cuarta se llevó a cabo en España, la quinta ocurrió en Mónaco, la sexta en Azerbaiyán y la séptima en Francia. Ahora toca el turno de correr la octava con la escudaría Red Bull en Austria. El Gran Premio de Austria se disputará entre los días 25 y 27 de junio. En el circuito Red Bull Ring, Checo llega con la obligación de seguir compitiendo por el podio luego de ganar en Azerbaiyán y culminar en el tercer puesto en Francia. La competencia podrá ser vista en México a través del canal Star Action, antes Fox Premium y el canal Fórmula 1 TV Pro.